¿Qué es lo que te ha pasado? Y en el barrio tampoco se hablaba de que había sido mi hermano, se nombraba siempre a otras personas y o sea todo el barrio sabía que mi hermana no tenía nada que ver. Pasaron dos meses, hicieron orden de allanamiento, fueron a mi casa buscando pruebas y no encontraron nada. Y después fueron a la casa de ella, donde mi hermano vivía con ella en Barrio 2000 y se lo llevaron de la casa de ella. La policía ha engañado porque le dijeron que mi familia había tenido un accidente y se lo llevaron engañado. En ningún momento mi hermano se negó a ser detenido, nada, se entregó y se fue y se lo llevaron. Nara, ¿cómo fue ese día, el 5 de mayo, cómo se produce la detención? ¿Es como cuenta Janina? Sí, acá lo vinieron a buscar a las 6 de la mañana y nosotros salimos y él salió conmigo por la ventana y le dice, te estamos buscando a vos, le dice, porque pasó algo en tu casa con tu papá. ¿Iban con móvil policial o iban con un vehículo particular? Sí, un móvil y un auto particular. ¿A él se lo llevan diciéndole que había pasado algo con la familia? Claro, con el papá y la hermana. Y cuando salgo, él salió más primero que yo. Cuando salgo, estábamos durmiendo, se lo llevaron en short y en OJ. Y en remera. Y cuando salgo yo, el policía me estaba tomando los datos y yo le pregunto que por qué se lo llevaban, que era lo que había pasado. Porque cuando yo salgo, ya estaba arriba el patrullero él. Y me dice, me dice, qué cosa, que a él lo habían venido a buscar por un robo, por la denuncia de un robo. Y yo le digo, no puede ser si él estaba acá conmigo, le digo. Él duerme todas las noches conmigo, no en ningún momento se fue. Y me dice, no, pero ahora le vamos a explicarme. Bueno, me terminó de tomar los datos, me pidió el número de teléfono y yo le vuelvo a preguntar. Y me dice, no, tiene la denuncia por un robo, me dice. Después, a las ocho de la mañana me entero que fue por el homicidio que pasó desde el primero de marzo. Claro. ¿Él tenía antecedentes por robo, tu pareja, Jair? Sí, pero fue hace mucho. Es decir, no... Pero él ahora... Sí, te escucho. Sí, tiene una causa. Él ahora estaba trabajando, estaba haciendo las cosas bien. Eso fue un... Cuando era chico, fue un error que nunca más lo volvió a hacer tampoco. ¿Dónde trabajaba él en Agara? En Arco de Güemes trabajaba, en una pizzería. Lo llevaron absolutamente engañado. ¿Y cuándo, digamos, él se entera ya en el patrullero por lo que lo estaban deteniendo? No sé, porque a mí no me dejaron acercarme a él. Cuando yo salí para afuera, él ya estaba arriba del patrullero. ¿Y vos cuándo volvés a tomar contacto con él? Y el policía... ¿Ya en la comisaría volvés a verlo a él? No, después... No, 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 de ese día no lo vi más. Ah, ¿no lo viste más desde el 5 de mayo o a él? No, porque como ya es solo de la pandemia, no hay visitas en las comisarías y no... Desde ese día no lo vi más. Cuando fui a la comisaría de Álvarez, no nos querían dar información de... del homicidio que supuestamente se lo acusaba. Y no nos decían nada, decían que teníamos que ir a fiscalía. Y a mí me pidieron que les lleve ropa porque como se lo llevaron en short, y en ojotas, yo les llevé ropa de abrigo y les llevé las zapatillas. Pero desde ese día no lo vi más. Hubo un caso de coronavirus justamente en la comisaría de Francisco Álvarez. Él quedó... Fue sacado de los calabozes y llevado a algún otro lado en algún momento? A él justo cuando pasó eso ya lo habían trasladado. Ah, ¿y a dónde está el alojado? Ahora está en Olmos. En Olmos. Bueno, Yanira, la verdad que es terrible lo que cuenta Nahara, bueno, y la situación que está viviendo usted como familia. Sí, sí, estamos desesperados. Porque no sabemos dónde recurrir, por eso era que queríamos que se viralice. En el barrio, o sea, siempre se supo que no fue él. Incluso andaba la policía entre los vecinos con un identikit que no era mi hermano, la persona esa que andaba buscando a su puesto sospechoso de ese homicidio, al otro día del homicidio, con un identikit que no era el de mi hermano. Incluso de la persona que fue a declarar, o sea, hay una persona que fue a declarar, que fue la que nos nombró a él con nombre y apellido. Esta persona dijo, dio características que tampoco coinciden con las de mi hermano. Le preguntábamos a Nahara por los antecedentes. Vos justo en ese momento ibas a interceder. Digo, ¿los antecedentes de cuándo son? En el 2018. Es decir, hace dos años atrás, cuando recién tenía 19 años tu hermano. 19 años, sí. ¿Qué les dicen desde Fiscalía? Digo, porque Olmos es una unidad carcelaria pesada. Sí. Sí, bueno, él estuvo en la comisaría de Álvarez casi un mes, hasta que le dictaron a preventiva y después ya lo trasladaron. Bueno, por este tema de la pandemia tampoco puede recibir visitas, solamente se está comunicando por llamada con nosotros. Y no es que no da ningún tipo de aplicación. O sea, el abogado que está en la causa nos dice que está complicado, que por una sola persona que dio un nombre de él, que resulta que esta persona es testigo, dio otras características que no coinciden, como le dije, con las de mi hermano. Y no coinciden en nada, en nada lo que declaró. Y él dice que después lo fue a Oscar de casualidad, no sé cómo, al Facebook. Y ahí como que lo reconoció y dijo, sí, es Jair Bulacio esta persona. Solamente por eso... ¿Ustedes tienen abogados de oficio? Sí, nosotros tenemos abogados particular. Ah, particular, no del querido del Estado. ¿Y él le dice que está complicado en el expediente? Sí, por esta persona. No, el abogado nos dijo que... Que él va a llevar a este testigo que declaró, lo quiere llevar a preso. Porque es como... Un falso testimonio. Como que es un testigo falso. Es un testigo falso. Nara, ¿ustedes tienen chico en común con Jair? No. ¿Hace cuánto que estabas vos en pareja con él? Desde noviembre del año pasado. ¿Vos lo conocías de antes a Jair? No. ¿Qué nos podés decir de él en su vida cotidiana, con vos, con su trabajo? No, él era muy responsable. O sea, todos los días iba a trabajar, yo lo acompañaba a la parada, a que se tome el estivo y después siempre a la noche lo traía al padre. Porque cuando ya venía ya era muy tarde. Janina, por último, ¿ustedes lo que piden es justicia? Que se aclare la situación. Sí, nosotros queremos que se investigue bien. Porque, o sea, tienen a una persona equivocada. Mientras mi hermano está ahí adentro encerrado, no sé qué es lo que estarán haciendo las otras personas. Quiero que investigue bien. Porque no puede ser que por un solo testigo que lo nombró y no se sabe por qué motivo es que lo tienen detenido.